Tenemos imágenes del comienzo del turismo en España en 1950. En esa fecha más de mil turistas norteamericanos, noruegos, belgas, ingleses y canadienses desembarcaron en el puerto de Barcelona. Habían llegado en dos modernos transatlánticos ingleses, el Caronia y el Britannic. A estos foráneos se les llevó de visita a la Plaza de Toros de Barcelona, al barrio gótico y a otros lugares típicos de la ciudad condal. Guiados por el buen clima, la belleza paisajística y los asequibles precios, los extranjeros cada vez se sienten más atraídos por nuestro país. A través de la frontera francesa son miles los coches que pasan cada día a la península con destino a zonas como San Sebastián y principalmente en meses como Agosto. España coge también por esos años fama de país hospitalario. La Costa Brava y todo el litoral del mar Mediterráneo se publicitan como inmejorables zonas para el disfrute del tiempo libre. Sin embargo, a estos enclaves solo acceden los extranjeros europeos, quienes gozan por aquel entonces de un nivel económico superior a la media de los españoles. Aún así, ya hay algunas familias españolas que se pueden permitir el lujo de ir a la costa a pasar unos días. Estamos hablando de 1955. La ciudad de Benidorm, con atractivos como sus bellas playas o su festival de la canción, que comenzó en 1959, va haciéndose un hueco entre los enclaves más turísticos de Europa. Artistas, cantantes, extranjeros y gente de nivel adquisitivo medio-alto componen el grueso de sus clientes. Con el lema Spain is different, o lo que es lo mismo, España es diferente, frase utilizada por el Ministerio de Información y Turismo en España, va encrechendo la moda de lo español. El turismo se convierte en los años 60 en una actividad económica de primer orden en nuestro país. El 64 puede calificarse como año del boom turístico. Podemos ver ya las playas llenas de gente. Barcelona cuenta ya con el Día del Turismo y como una celebración institucional de carácter nacional en el aeropuerto del Prat, reciben las autoridades políticas a la turista 11 millones, que resultó ser una joven inglesa. Se crea también en este año la figura de Misturismo y entre los españoles comienza a utilizarse la frase de «me voy de veraneo». Eso sí, no todos los atractivos y celebraciones turísticas tienen la pompa ni la modernidad que el régimen desearía porque algunas tradiciones se siguen imponiendo a la imagen oficial. Es el caso de los pintorescos derbis con asnos, popularmente denominados «carreras de burros». En el 66 comienzan a abrirse los paradores nacionales dotados de cómodas instalaciones, como es el caso de Aiguablava o el de Viella, ambos enclavados en bellos parajes naturales. El turismo de grandes bloques y modernos hoteles, ya no tan elitista, despega en el 67 en España. En la manga del Mar Menor y en grandes zonas del Mediterráneo, comienza la construcción de altísimos edificios denominados «rascacielos». El entonces ministro de Turismo Manuel Fraga será el encargado de inaugurar muchos de estos complejos turísticos. Los españoles vamos tomando la costumbre de salir también los fines de semana, a finales de los años 60. Es el denominado «turismo dominical», que trae consigo a los domingueros, así como a las temidas caravanas de coches. En el 69, el marketing turístico comienza a utilizar a los famosos para promocionar las distintas zonas de ocio y tiempo libre. Podemos ver en los noticieros a cantantes como Lola Flores en la Costa del Sol, junto con su hija Lolita, mientras preparaban un gazpacho. La Costa Marbellí, inaugura en el 70 Puerto Banús, amarre para embarcaciones lujosas, construido como foco de atracción de millonarios jeques árabes y gente de la jet set. Se convertirá desde entonces en una de las zonas más glamurosas de España, donde acudirán príncipes reyes y estrellas de cine, básicamente. Canarias se suma al despegue turístico español ese mismo año, ofreciendo modernos centros termales, dotados de todo tipo de prestaciones naturistas y salubres. Es el caso de Maspalomas, centro que dispone de inhaladores termales para gente fumadora o con insuficiencia respiratoria, de baños con arenas minerales para enfermedades de la piel y de un sinfín de actividades complementarias. El furor por el turismo, el ocio, sol y las playas contagia las canciones del momento y en los años 70 pocos fueron los que se resistieron a bailar al son del tema del verano Eva María, de Fórmula Quinta. Así, poco a poco nos hemos ido acostumbrando a la playa y hoy casi se considera raro al que no dedica unos días de su verano a pasar unos días junto a la costa. Los paseos con niños o con mascotas o las tranquilas terrazas para disfrutar de refrigerios y conversación son otras alternativas de hoy para nuestros periodos de ocio.